Muy buenas, bienvenidos a cocinando paso a paso, hoy vamos a preparar una torta de manzanas light, estos son los ingredientes que vamos a necesitar y vamos a empezar mezclando la harina que es harina de bizcocho que ya tiene levadura, sino tambien podriamos usar harina normal agregándole la levadura o harina integral, agregamos los huevos, la leche, el aceite, y esto es opcional pero si queremos vamos a agregarle 2 cucharadas de ron, un poco de canela, y mezclamos bien, cuando la mas este bien mezclada agregamos unas pasas, agregamos unas pasas, y vamos a pelar las manzanas y a cortarlas en cuartos y luego en laminas. las agregamos a la masa y mezclamos bien. vamos a usar un molde para horno, vamos a enmantecar y a enharinar de unos 20-24 cm de diametro, con mince extremis losicios de la vacuna y mezclamos. un poco de azucar moreno por arriba, y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante 30 o 40 minutos aproximadamente, vamos a ir mirando para que no se queme, y ya tenemos la torta de manzanas light, un saludo y hasta el proximo video. ¡Gracias!